Hola amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de acordeón. En esta ocasión voy a explicar cómo tocar un ritmo de bolero en los bajos. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse a mi página de internet y a mis redes sociales. Vamos a comenzar. Existen varios ritmos para el bolero, voy a explicar dos que son muy usados. Uno es tocando puras corcheas, es bajo, tres acordes, ya sea que estemos en acorde mayor, menor o de séptima, pero esa es la estructura. Un bajo fundamental, tres acordes, luego bajo secundario, acorde, bajo secundario, acorde. De esta manera. Bajo principal, tres acordes. Bajo secundario, y acorde dos veces. ¿Sí? Otra vez. Muy bien. Esto lo pueden hacer en cualquier tipo de acorde, ahora vamos a hacerlo sobre un menor, igual bajo principal, tres acordes, perdón, bajo secundario, acorde, bajo secundario, acorde. O en un acorde de séptimo, por ejemplo, bien, aquí en sol siete. Si hacemos todo el círculo, tendría do mayor, la menor, re menor y sol siete. Y el siguiente ritmo es tocando en lugar de tres corcheas, en los acordes tocar una negra y una corchea así. Es muy similar, solamente que en lugar de dos corcheas hay una negra. Si por ejemplo tocan, voy a tocar un pedacito de una canción. Bésame, bésame mucho. Y la otra es con el primer ritmo. Bésame, bésame mucho. Bien. Es muy sencillo, practiquen estos dos ritmos, incluso los podrían combinar ya en una canción. Muchísimas gracias y que lo disfruten.